Hola a todos, soy Dan, Danvive, y hoy en Danvive estoy con mi hermanito Gaby. ¿Y qué vamos a hacer, Gaby? Vamos a hacer la segunda parte del Corbata Challenge, que hace ya un año. Sí, hará un año, sobre estas fechas igual cerca navidades. ¿Y por qué hemos creado tanto tiempo? Porque qué mejor época que ahora en las navidades, que estamos todo el rato saliendo de fiesta, para las penas familiares, para Nochebuena, para Nochevieja, que nos viene muy bien saber hacer el cintudo de corbata. Que la verdad que, con el que aprendimos el año pasado, vamos cateando todavía, porque se sale, lo voy a regular. Pero, hoy vamos a ver dos nuevos nudos, uno más facilito, que creemos que nos va a salir a la primera, o por lo menos esperamos, tú no, ¿no? Y el otro que nos va a costar aún más, porque es que, vaya, yo he visto los pasos y es que es increíble. Así que, bueno, primero de nada, dentro, intro. Bueno chicos, vamos ahora con el primer nudo de la corbata, que es el más fácil. Pero, el nombre no es tan fácil, porque, ¿cómo se llama, Gaby? Van Juan. Van, no, Van Wink. Van Wink. Es que, ¿cómo se pronuncia eso? Bueno, aquí abajo lo tenéis, ¿vale? Vosotros voy a ver los pasos por aquí abajo. Nosotros lo vamos a tener justamente aquí enfrente, ¿vale? Que si me damos por ahí abajo, es porque lo tenemos por aquí, ¿vale? Y bueno, primero de nada, me estás informando, Gaby. Así que, como siempre, pues que estás con trampas, tío. No, no, me he estado informando. Y la un postica, seguro. Que no, y yo, que no te lo prometo, que no lo he practicado. Bueno, Gaby, mira. Hay que tener la parte fina en la parte derecha, ¿vale? Y la parte más gordita en la parte izquierda. Para que no se nos quede tan corto, como nos pasó el año pasado, hay que dejarlo, esta parte de aquí, bastante corta, ¿vale? Y esto lo más largo posible. Más o menos había que dejar dos palmas, pero nosotros hemos dejado un poquito menos, porque la otra vez dejamos más y no salió corto. Pero antes que esto lo tengo hasta el revés. Ya empezamos. Ahí va, más corto. Ahí va, más corto. Ahí. Bueno, me sale mal no pasa nada. Pero sí que mira, me llega hasta la rodilla. Y a mí también, ¿vale? Yo creo que es así. A ver que no sale. Bueno, vamos ahora con el primer paso, ¿vale? Que es simplemente... 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 Dobla la parte ancha por la parte fina, ¿vale? O sea, tal que así. ¿Vale? Muy fácil. Así, guay. Lo cogemos con un pellizquillo. Y el segundo paso es... ¿Qué? Pero eso es que... Pero a ver si ahí te viene el primero que estás aquí y luego sale cuando... No, tú no te vienes. No, vale. El tercer paso es repetir el mismo paso anterior. Para adelante. ¿Vale? Luego otra vez para atrás. Y otra vez para allá, ¿vale? Otra vez para acá. Y otra vez para acá. No, y ahora ya. ¿Y ahora? Lo metemos por aquí adentro. O sea, por aquí arriba. Ahí. Ahí, ahí. Y ahora hay que meterlo. Que habremos dejado por aquí algún agujerillo. Y hay que meterlo por aquí, ¿vale? O sea, ahí busca. Aquí. Y te hay que meterlo por aquí, ¿vale? Venga, va. Podemos meterla. Y yo es que dejo aquí un poco espacio, ¿eh? Pero ¿cómo? Pero si esto es más grande. ¿Qué hago? Lo dejo tú meter. Ensanchalo. Ensanchalo por aquí, ¿eh? Como veis, un nudo es súper fácil, ¿eh? A ver, a ver. Pero es que... Yo me he hecho desanchazo a mi sangre y yo... ¡Oh! ¡Oh! ¡No me ha salido! ¡Tienes que me ha caído! ¡Me puede ser! Y esto es el fácil. Dani, pero ¿y esto es qué? Yo... Repetimos. Yo he hecho... He hecho lo que sale ahí. Y sale esto. Venga, va. Primera parte. Eso. Cruzamos para acá. ¿Vale? Vamos a ir dejando ya un hueco. Ahí te viene al contrario, tío. Es que... Yo he hecho como un pequeño esto, pero... Esto está como un servicio cuidado de aquí, pero es que... Claro. ¿Cómo que así? Es que... Vale, ¿puedo vamos a hacer los nueve? No sé. Es que, bueno, vamos a decir. Simplemente tenemos que doblar y doblar. No es el mágico. Es que vamos a meterla por aquí. Venga, vamos a darle... Es que hay que darle... Una, dos, tres... Cuatro vueltas. Es que... Yo no sé cómo hacen estos dibujos que lo hacen fatal, ¿eh? A ver, vamos a verlo. Tanto. Venga, va. Doblamos para acá. Doblamos para allá. Doblamos para acá. Doblamos otra vez para acá. Ahora para acá. Dos, tres, para acá. Tengo que darme una vuelta de verdad. Y ahora esto se mete por ahí. Ojo. Que me sale al... Pero ¿por qué me sale al revés, no? Porque te ha faltado una vuelta y la has dejado al revés. ¡Hostia! Que me ha salido Gaby el churrito. ¿Y ahora qué pasa? Porque se... Sí, porque se me ha quedado tan corto. No sé. ¿Y ahora para dónde se supone que hay que tirar? Vale. No, pero esto no es de poder. O sea... Me ha salido lo que es el dibujillo, ¿ves? Como estáis viendo. Pero... Me ha salido súper corto. Bueno, como la otra vez, ¿vale? Volvemos a meter lo que no se pone por aquí adentro. Y... Bueno, Gaby, por lo menos sabemos hacer... Por lo menos sabemos hacer corbata para los niños pequeños, ¿eh? Porque vaya, esto es penoso. A mí ha estado mejor antes de la churrito. ¡Joder! Gaby. Empezamos el segundo. ¡Joder! Son 12 pasos. Es que lo más gracioso es que... Lo tenemos aquí enfrente, ¿vale? Pero es que son tan chicos que casi no lo vemos. O sea que si nos acercamos alguna vez... No os preocupéis, ¿eh? Bueno, vamos a empezar por el primer paso. El típico. No, no es el típico porque es la parte fina por arriba de la parte ancha. Señores, ya empezamos complicado, ¿eh? Bueno, nos tiene que salir lo que estáis viendo, ¿eh? O sea... Muy difícil. Muy difícil. A ver. Venga, va. La parte fina aquí. Ahora... What the fuck? ¿Estamos yendo por aquí, no? Después nos quedaremos sin parte de esto. Ajá. Y ahora le das una voltecilla por aquí. Parece la parte... ¿Estamos yendo igual? Sí, ¿no? A la cuarta. A ver, tú lo das a... ¿Tú te la vuelto aquí? Sí, sí. Por aquí arriba. Y ahora le das por abajo. Que lo que salgas negro es que es como que está por abajo. Y... ¡Ole! Para arriba. ¿Cómo? ¿Arriba? ¿Por aquí en medio? ¿Cómo, cómo? Pues en medio no. Acaba por atrás. ¿Cómo? ¿Pero por dónde lo has metido? O sea, para arriba. Lo metes por aquí y para atrás. Y te quedas. Vale. Yo me estoy quedando sin... ¿Pero qué? Yo me estoy quedando sin esto, ¿vale? O sea, si no me estoy quedando sin nada. ¿El chico qué es eso? ¿Me lo puedes explicar? Bueno, chicos. Vamos a intentar otra vez. Vamos a dejar ahora esta parte más larga. Para que nos quede más a juego. Y a ver qué tal nos sale. Vamos a empezar con el paso 1. Esto por aquí. Y ahora que darle la vuelta por aquí arriba. Vale. Después se dejaba por aquí, ¿no? Y se daba la vuelta por aquí atrás. Así. Así. Salto. Y ahora lo subíamos por aquí. Y lo bajamos. Y lo pasamos. Es que es relleno porque él dice que suba para arriba y lo suba para arriba y lo suba para arriba y lo subamos al revés. Y después está por atrás, supuestamente, porque va a ver en medio. Pero, ah, así no da vuelta para atrás, ¿no? Ah. Con la vuelta, pero da para atrás. Yo estaba mucho ya unos crades, los dibujillos estos. ¿Y ahora qué? Para que darle una vuelta por aquí adelante. Tal que así, ¿no? Y ahora se sube por aquí así otra vez. Vale. Se sube por aquí arriba y se mete por... El que hemos dejado. Por aquí. Se puede más guardar como dejado. Es que ahora... ¿Qué pasa? 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 Y ahora lo mete como para aquí atrás otra vez y con la parte así boca abajo. No, y ahora lo metemos por aquí así. Vale, con la parte lo doblamos así y lo metemos por aquí. Y ahora lo guarda el tío ahí por la face, ¿no? ¿Pero por dónde lo guardas? ¿Aquí? Sí. ¿A dónde te encaste? Bueno, más o menos, ¿eh? Yo creo que me ha salido bien. Encima me ha quedado hasta esto largo, ¿eh? Increíble. Nunca me va a salir. Bueno, está claramente que he ganado yo, Gaby. Casi, casi. Pero tienes que seguir practicando para el siguiente Corbata Challenge. Así que nada, os voy a dejar aquí abajo el otro corbata. Por si os habéis quedado con más ganas de ir a prender más nudos. Y que nos vemos en el siguiente Danvide. Hasta la próxima. ¡Hasta luego!